Como un rayo de sol, como un cielo estrellado Como una primavera, cuando estás a mi lado Comerte entera, me mira a los ojos cuando acerca la cadera Ese movimiento me desespera Tiene el corazón en hielo pero siento que me quema Quiero ver su cuerpo Comerte entera, me mira a los ojos cuando acerca la cadera Ese movimiento me desespera Tiene el corazón en hielo pero siento que me quema Quiero ver su cuerpo Mami soy tu soldado, un corsario en el guero Mucha bruma a mi lado, nena sorry te quiero Tengo amor en mis manos, busco a Dios por los cielos Aún me siento cansado, quiero verte de nuevo Ey girl, yo no tengo pistola Perdió la emisora, pa' cantar hasta mil horas Jugando como la consola, cojo el corazón, me lo roba Pues si el lucio va en el camino, se aleja mi mente de ti No sé por qué sé que es el destino, la vida me dejó vivir De mis pies yo te doy mi abrigo, ojalá que no tenga sufrir Que aún no tiene lo que le vino, nunca te quede sin porvenir Ey, my, yo no quiero ser na'y Pero te llevo a Dubai, a vacilar con un ma'y Yeah, sabes ya lo que hay Yeah, tú siempre serás mi ma'y Comerte entera, me mira a los ojos cuando acerca la cadera Ese movimiento me desespera Tiene el corazón hielo, pero siento que me quema Quiero ver su cuerpo Comerte entera, me mira a los ojos cuando acerca la cadera Ese movimiento me desespera Tiene el corazón hielo, pero siento que me quema Quiero ver su cuerpo Oh, oh, ohdoor Oh, shit Coco le suntin in the ring Kawasaki Como L Hannah, te echo de mano Te echo de mano a mi barrio A mi placeta Siento un dolor dentro de mí Que me quema y me molesta Cuanto más lejos de ti Duele más subir la cuesta Ya no veo los girasoles Ni cómo cuelgar la ropa Los conjuntos que te pones Y el olor cae en tu ropa Pero no Yo me niego a vivir un castigo Mientras brilla el sol Ni morirme aportado conmigo He tirado un balcón de miedo Por eso es que he empezado de nuevo Y ahora tensión que llevo Pa' cantarle lo que yo quiero Tengo un dolor dentro de mí Que me quema y me molesta Cantando lejos de ti Duele más subir la cuesta Ya no veo los girasoles Ni cómo cuelgar la ropa Los conjuntos que te pones Y el olor cae en tu copa Pero no Calma hasta el fuego Te llevo aquí dentro Es como un infierno Todavía siento miedo Al rozar tus dedos A perderte y vuelvo Pa' empezar de nuevo Aprendí que no es normal Hielo como un esquimal Saco y te anudo de mí Siento un dolor dentro de mí Que me quema y me molesta Cantando lejos de ti Duele más subir la cuesta Ya no veo los girasoles Ni cómo cuelgar la ropa Con un toque te pones Y el olor cae en tu copa Pero no Tengo un dolor dentro de mí Que me quema y me molesta Cantando lejos de ti Duele más subir la cuesta Ya no veo los girasoles Ni cómo cuelgar la ropa Con un toque te pones Y el olor cae en tu copa No, no, no Con que el insistir In the ring Once again Hi Eh Con el fucking tune Yo los controles Uh Ya tú sabes como lo es yo Que el sur está caliente No, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no No, no, no Me mira por qué que baila conmigo Dice que tiene novio pero no es testigo Yo la voy a secuestrar más si lo testigo Que cuasi de su rumbo tienen su castigo Me mira por qué que baila conmigo Dice que tiene novio pero no está activo Yo la voy a secuestrar más sin los testigos Que consiguen sus rumbos, tienen sus cautivos Estaba con otra maleante, manco de vestir Mi corazón se ve algún guante lleno de jean Oscuro veneno, dichoso de nuevo caí El abrazo de otra mujer perdió por Madrid Pero no me olvides tu nombre como una bala Mi corazón se me rompe cuando ya me jala Donde le coba con la tuzi, vamos en el taxi Se echó la mano en el pussy Me dijo, papi, estoy nublado, congelado Si me voy de tu lado, aunque te diga que te quiero Y que no te falla, Billy McGill La vida creo que me ha castigado Aunque siga siendo tu guapo, nunca estoy relajado Dolo, sincero, como una espina clava en mi pecho Que me duele, me congela y se trepa por el techo Sufrimiento, solo siento al diablo por dentro Y a la droga no me calma todas las penas que tengo Me mira porque es que baila conmigo Yo sé que tiene novio pero no está activo Yo la voy a secuestrar más sin los testigos Que consigue su rumbo, tiene su castigo Con la cabeza abajo y otro labio en la camisa Pensando mientras viajo la curva de tu sonrisa Ven solo y tome el tajo, baby, el tiempo no avisa Hoy me siento como un diablo agarrado por uñas postizas Estoy feel sorry, mami, estoy loco de historia No comerte ese toto bonito es una tragedia Dame batería que parta la media Haciendo brujería, es un experto a la materia Me mira porque es que baila conmigo Dice que tiene novio pero no está activo Yo la voy a secuestrar más sin los testigos Que consigue su rumbo, tiene su castigo Me mira porque es que baila conmigo Dice que tiene novio pero no está activo Yo la voy a secuestrar más sin los testigos Que consigue su rumbo, tiene su castigo Osh Coco le satin in the ring Sorry, mami Kawasaki En los controles van, zagen Yeah Se te nota la caja Yeah Se te nota por la cara que esto era una diabla, man Cuando vi que me miraba a llorar y salía a bailar Huele a coco, se me embala si le di una pepama Si le jala no le para por las alas la quemas Quiero ver sus cositas, salía a la matiguera Tu Shizuka yo lo vista en un pep yo le doy malda' Tiene el cuello y una pirita y a la radioactividad Sé que no me necesita pero me vuelvo a llamar Viste y llaman desde abajo, siempre en una escala abajo Que no quiere que suceda cuando yo te doy pa' abajo No tenerte una condena pero está preso viajo Parece una super nena, salva al mundo en un atajo Se te nota la caja 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 Se te nota por la cara que esto era una diabla, man Cuando vi que me miraba a llorar y salía a bailar Huele a coco, se me embala si le di una pepama Si le jana no le para por las alas la quemas Yo lo vi pasar en el banco, me empecé a escribir de preso Salí loco, volví al banco y un día le robo un beso Tu corazón porcelana, lo mordí pero no sana Pero sabía la jugada, me llamó en una semana Llego a fuego con mi comando la noche que gana Europa Pa' comprar tu chalee guapo y que te olvide de ese cierre Llego cheque en la cartera pa' que la gente a ver cuento Después de esta gira nueva me voy a jubilar mis nietos Se te vea la cara Se te nota 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 por la cara que esto era una diabla, man Cuando vi que me miraba a llorar y salía a bailar Huele a coco, se me embala si le di una pepama Si le jala no le para por la sala la queman Uy, shi Con coles y estir en del ring Con fucking el sol Ellos que sube estar caliente Flora estilo mediterráneo Al que parte el cráneo avanza green No hay uno más Se te nota la cara Se te nota la cara Ya, eh, 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 eh. Yeah, eh, 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 eh. Estrella Como un mandado Me pone anima Agarrar su pelo Me escapé con ella Con la caleta Pa' subir a la luna Dobramos la cartera No le teman Con esa lusa de mar Hasta llevo rumas Y perfume de garra Pa' estar por cable de mar Por cable de mar Y ahora no Me fundó la ciudad Sin delega Cogió de la botella Sonó el celular Que toca la guitarra Salió ella Me perdió en otra raya Volvió a levitar Dame algo de tu madre Veneno La noche está bajo El amor se va a parar Tu cara se movía como fuego Tus gotitas son dos pelas Me estrella a fuga Me estrella a fuga Con la caleta Pa' subir a la luna Duramos la cartera No le teman Salgo, se me repalo Llevo bruma Y perfume de garra Pa' estar por cable de mar Mama, sorry, sabes que si calles helo Vuelo que ando por el cerro Radioactividad La emisora está sonando en la estera Diego como los de siempre Vago y crimina Coloco los dos pa' subir a la luna Cogí dos bramas en medio Y me volví a gozar Por cogerme una guitarra con la luna Subirme de una estrella Y volví a la levita Con la actitud de ver Este gamo no me afecta Tu que echarra de tangana No me asusta Tengo una bala Por si alguien quiere una justa Voy por la chana tibetano La placeta Al diablo le enseñé yo mis colmillos Se subió por los ladrillos No me dijo nada Cuando le tiré a matar con mi cuchillo Me dijo tú eres de ley Yo lo dejé escapar Yeah Yo lo dejé escapar Yeah Yeah Bailando con todo mi angelito Me subió a volar Y a la venta Tengo un espacio contigo Ay La cocolesa Con el fucking car rule Flow latino, mediterráneo Del que parte el cráneo De la costa del Soho Costa tropical Suben aviones Atravesándose Que alavante conmigo De laaltina La vaciló catipado Fumo la brasa burlado Me la paso ruleteado No el coco alterado Dos culos no a mi lado Loco la paso viciado El combo activado Sé que vivimos un nublado Por el infierno enterao Lajo colorado En la demo como jao Echale agua al mediao Bien colocado Bien colocado Bien colocado Bien colocado Lo vacilo donde esté Rampo la hora del té Cuando un perico ha botao Deja que bote Lindo desde Santa Fe Ando con la cara B Hoy estamos bien Traigo energía del sol Excepto toda calor Le sube el color Ay que bonito culo Dulce botella de ron Subiéndole el don Calma me bimba mi bombo Le doy otra bomba Lo veo todo de rumbo Tranquilo que el día está redondo Si es calavera yo cojo y la rompo Es un culo que era y le pongo Tiene un mello que parece del Congo Dale caína metí en un quelombo Bien colocado 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 Gracias.